Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Emilio's VGS. Hoy día tengo un video tutorial que me han pedido bastante. Es cómo hacer un filtro para Instagram en donde puedas colocar elementos como este u este o cualquier otro sobre una superficie, como suelo o una mesa. Es decir, sin usar un Face Tracker ni Target Tracker. Entonces se me ocurrió utilizar el Plane Tracker. Acompáñame a conocer de qué se trata y entender los pros y contras. Además, vamos a compararlo con un Tracker similar. Me refiero al Target Tracker. Si aún no sabes qué es el Target Tracker, dejo el video explicativo arriba en las anotaciones. ¡Ahora sí, comencemos! Al abrir la plataforma SparkArt, vamos inmediatamente hacia Add Object y seleccionamos Plane Tracker. Como veremos en su descripción, esta es una herramienta que trackea un plano infinito de manera horizontal. Es decir, no trackea la superficie o no reconoce los planos como Arcor o Arkit. Así que es algo a tener en cuenta. Lo insertaremos dentro de la plataforma. Ahora, hacemos clic a Add Assets y vamos a insertar un archivo 3D que previamente trabajé con Blender. Este es el cubo en formato GLB. Es un simple cubo sin textura y sin ninguna característica resaltante. Agregamos el cubo dentro de la jerarquía de Plane Tracker. Ahora, como ves, el cubo es grande, así que modificaremos la escala. Ahora, agregaremos una textura dentro del material. La textura que usaré es la imagen de Rocco, el hermoso dibujo animado de mi infancia. La vida moderna de Rocco. ¿Hay tantos buenos recuerdos? Dirán, quizá esta textura no es la adecuada o no se ve bien. Mi intención aquí es solo utilizar una imagen para cubrir el cubo simple. ¿Quieres interactuar con este cubo? Utilizaremos el Patch Editor para mover el objeto dentro del plano. Bueno, la interacción más lógica sería modificar la posición del elemento proyectado. Si comparamos con el Target Tracker, el uso de un marcador visual permitirá fijar o generar una posición establecida, pero eso no ocurre directamente con el Plane Tracker. Los objetos dentro de Plane Tracker se fijan sobre un punto horizontal que puede dar la ilusión de estar encima de un piso o mesa. Entonces, lo que vamos a agregar dentro del Patch es el ScreenPam. Esto nos da la capacidad de mover o mirar de manera panorávica una escena. De allí la palabra paneo de cámara. ¿Eh? Ahora, agregaremos Divide, que nos permitirá dividir un valor por otro valor. Luego, necesitamos un Pack, que nos servirá para separar un valor entre sus componentes. Pero, debemos hacer un cambio. Cambiamos Vector 3 a Vector 2. Nuevamente, agregamos otro elemento. Este se llama Pack. Este permite empaquetar múltiples escalas o vectores dentro de un vector objetivo. En este caso, serán los elementos que mencionamos anteriormente. Ahora, conectaremos todos los elementos. Solo ten en cuenta que el ScreenPam se conectará desde el 2D Offset. Respecto a Divide, como comenté hace algunos segundos, nos permitirá dividir dos valores, como si fuera a trabajar con un rango. Por ello, usaremos el número 0 y un número alto como 600 o 700. Como paso final, agregaremos dentro del Patch el elemento de transformación-posición del cubo y lo conectaremos. Si vemos dentro del Preview y cambiamos la interacción a Similar Touch, podremos manipular el objeto tal como deseamos. Ahora, vamos a visualizarlo con el smartphone. Write нормas. Ahora, vamos a ver. Ahora, agregaremos otra interacción, si ya viste el video de Target Tracker donde utilizamos rotación, este paso ya se te hará sencillo. Agregaremos dentro del Patch Editor la capacidad de rotar elementos sobre su propio eje, agregaré el Screen Rotate, y luego el elemento Multiply, además del Pack. Y como paso final, incluiré la transformación de rotar del cubo dentro del Patch. Vamos a ver cómo se ve desde el Smartphone. ¿Qué te pareció? En realidad es un interesante efecto, pero tienes que tener en cuenta que no reconoce la superficie plana de las cosas, por lo tanto, no suplanta o se iguala al trabajo con ArcCore o ArcKit. Vamos a hacer un resumen rápido de características de Plane Tracker vs Target Tracker. Si quieres darle mayor rotación al cubo, lo puedes hacer conectando el Multiply con todos los ejes del Pack. Si te gustó este video dale like y suscríbete, vamos a seguir creando más contenido en español sobre realidad aumentada. Esto es todo por el momento, EmiliusBGS se despide. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!